Yeah, 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 yeah Llevo días perdidas No subes ni una historia No guardes ni una foto Pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volverte a ver Agarrarte por cuello, jalarte por pelo y chingarte Si quieres repetir, tú lo decides Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Y a ti te encanta cuando las velas te chocan Sabes que yo no como mierda cuando te hablo Tapito que veo las matices vuelven locas Regalas a la muerte, baby A ti te gusta el ticket, también esa narcota Ponlo mi número y me puso el diablo y la cota Encima estoy chingando hasta escupir la boca La besita se puso demonio más bichota Tienes pa' mi habitación, única muy rica Te lleno el toto, le chillé el cuello, besito Trájame tu cuerpo, tu calor, lo necesito Ponte la ropa que ya solo se inquipico Contrae la manganita que estás aquí en mi cama Me ha caído frío cuando tú me lo amabas Ven pa' mi habitación, no chingamos ricos Me soy, pero mientras remamo' el totito Y me la agarrí con mi bicho, se acaricia el toto Me arrodillé y le puse el clitorio en resbaloso En persona tan más rica que en la foto Corazones rotos, no se enamora ni yo tampoco Sin canto tenemos un pato Ella adicta a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Sin canto tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del jangueo Me gusta que se toque el toto y se lamba los lejos Y tú con esa cara de puta me tienes gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Son más de 15 pa' que gastes y te vayas pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty El ARS pinte Santi conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico es pura Que me odia cuando se lo meto pero es mía, jura Ahora chingamos en la G-Wagon, ya no es en la cura Es un secreto que yo te lo meto Y que eso allá abajo lo dejo mojado, nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todavía te aprieto ni le doy follow Y ser que la atrapa se flow hollow Si ese tonto fue su maro yo no fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo factura a miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre llama después de coger una borrachera Pa' que yo allí le quite la bellaquera, bebé No vemos y rompemos todas las reglas Me le vengo adentro, puede que a la ma y la cabuela Chingando tenemos un pato Yo estoy adicto a ti como el pato Ya no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ya no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto Yo te puse el de las gotas Porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No estoy adicto a ti, es esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita no me desmaya Booty de boli nunca bompeo la malla Siempre te doy en San Rey y tú él no sube del high Ya ma ya estoy más adicto a esa uve que a la pel230 Cuéntale que te peleé y te puse a facturar Que conmigo los polvos son bastos Que ando con cien cash como Artur Paise a los Santos pero con Carola Se prenden más chicas y las chicas se enrolan Siempre te bateo sin filtrate flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH Más chingando tenemos un pato Ella disto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Ella disto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Póngase a culo a brincar que me gusta así A rompertela en la concha y no en el embassy Tengo el iPhone pa' grabarte si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invente el carril Babe, fronte dale a tus Betty Que no te hablen de Betty Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confetti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Babe, fronte dale a tus Betty Que no te hablen de Betty Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confetti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar No te hablen de Betty No, no. Compá, ¿qué le parece esa morra? La cana bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos interos Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún bajo como yo actúa Que te va, mi hija Y por la WP, viejo Así nomás con papel de oscuro y le van armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son sin todita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusto y a mí me gusta Música 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 Volvió a estudiar en Colombia a la isla Sin nada que hacer El año se le hizo largo Estudio y cumplir su deber En llamadas a su amiga le dice Que este verano es pa' beber Solo quiere salir Y de nadie depender Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer A la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer Era la que no quería nada Bebeloto sabemos que es verano Y que tal vez cuando termina agosto No nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos Cada vez que el labio te muerdo Me empujas y me pegas a la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que tú ya la usa y me usa su mensaje Ve, ve, sé que le tienes Mucho miedo al compromiso Y yo también Quieres olvidarme Odiame Si eso te ayuda Pero mamá me entran dudas Porque sé que solo tú Te ríes mientras chingamos en la puerta Esta poca luna Echamos la última copa Y dale cuide esa salud Y eso que es sentimental Nunca ha sido su actitud Esta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapa un tequer A la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano Los besos sin te amo Haciéndolo hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mi tema mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton a 180 cualquier tramo Ella se va pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapa un tequer A la que no quería nada Ya no quería nada El tequeror Y se que te dieron el paur Solo quiero salir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!